Por favor. Bueno, mi esposa Leslie, mi hija Rubí y mi hija pequeñita Londra. Nos comenta que falta todavía un miembro de la familia que anda ahorita carnavaliano, ¿verdad? Ángel. Ángel, ok. Familia carnavalera 100%. 100%. Ok, muy bien. ¿Puede empezar con lo de su papá? Ok, sí. Este, pues, de hecho esta máscara es de, bueno, es su herencia de él que me dejó. Este, pues, yo desde que me acuerdo, tengo 40 años, tengo, puso la razón que él ya bailaba. Entonces, este, pues, siempre, siempre lo vi bailando, ¿no? Cada año, cada año. Este, y siempre con su máscara bailaba. Este, pues, desde ahí me hace gusto por el carnaval para mí. Este, el cual ya lo transmiten mis hijos. Este, y, pues, esta máscara, pues, tiene un valor sentimental para mí. Este, no sé cuántos años tenga, pero desde que me acuerdo, él andaba trayendo. ¿Cuál fue tu primer año de que saliste a bailar con tu papá? ¿Cuántos años tenías, te acuerdas? ¿Cómo fue esa primera vez? Sí, tenía yo alrededor de 15 años, 15 años cuando, cuando salí a bailar. Compré mi primera máscara, que fue esta. Esa fue mi primera máscara y compré todas mis cosas yo de lo que empecé a trabajar. Y fue cuando empecé a bailar, ya, bien. ¿Te acuerdas cómo te invitó, en dónde bailaste, qué piensas fueron las que más te gustaban? ¿Cómo te sentiste ese primer año? No, pues, me sentí muy, muy contento. La verdad que no, no tengo palabras para describirlo, pero sí, es muy, muy contento. Bueno, pues, ahí nace el gusto por el carnaval. Ok. Y desde ahí, entonces, comienzas a bailar y, ¿hasta ahora sigues bailando o ya también lo dejaste? No, ya, ya casi no bailo. Solo bailo el último día en la noche, nada más. Ya, ya no bailo así como tal. Los tres días que se acostumbran, la verdad ya no los bailo. Ok. ¿En qué comparsa empezaste a bailar, entonces? Aquí con mis primos, con los patos, los patos, con ellos se nos va a bailar. ¿Y hasta ahorita sí es igual? Sí, sí, también. Listo. Y, bueno, te quería preguntar, ¿ahí conociste a tu esposa en el carnaval o ya la conocías desde antes? No, no, ella la conocí en un baile. En bailes, en bailes de bandas. Pero nos comentas que también baila carnaval, ¿verdad? ¿Nos puede platicar un poquito, doña Leslie, cómo ha sido su experiencia en este caso de usted con el carnaval? Pues, realmente, este, es una parte de, a mí siempre me ha gustado el carnaval, digo, desde que era niña, a pesar de que no soy nativa de aquí de San Pablito y yo pertenezco a Santa María, pero siempre me ha gustado el carnaval desde niña. Entonces, cuando yo me caso aquí, pues, este, me caso con una familia, pues, muy carnavalera, ¿no? Entonces, este, pues, más, ¿no? Más me gustó porque, pues, yo siempre me ha gustado desde pequeña, desde pequeña siempre me ha gustado bailar. Entonces, este, anteriormente bailábamos igual, digo, este año que pasó no participamos, pero sí consecutivamente participamos todavía bailando mi esposo y yo como pareja, aún bailando, este, pues, ya de grandes, ¿no? O sea, ya de papás. Entonces, este, digo, en las fiestas y todo, pues, nunca puede faltar el carnaval. Es algo muy típico en la familia, ¿no? En nuestras fiestas aquí en la casa. De hecho, pues, mis hijos, los tres, ahorita, pues, me falta uno que precisamente fue a ensayar. Entonces, este, pero los tres son muy, muy carnavaleros, ¿no? Entonces, este, aquí en su pobre casa de usted, pues, siempre todos participamos. De hecho, bailan mucho, ¿no? No solo carnaval, sino les gusta mucho bailar a los hijos. Entonces, este, es una bonita tradición y, pues, año con año creo que hemos apoyado de una otra manera, hemos apoyado, este, al carnaval para que esto se haga posible, ¿no? Siempre que nos han buscado, creo que aquí les hemos abierto las puertas para apoyarlos y estamos muy agradecidos con que hayan hecho la invitación en esta ocasión, igual, para la participación de mi hija, que fuera la reina. Este, estamos muy agradecidos y, este, esperemos que todo salga bien, primeramente Dios. Eso es lo que yo les puedo decir. Ok, ¿y qué se imagina usted? Entonces, ya van a, son sus tres niños, los tres hijos carnavaleros totalmente. ¿Se imagina usted cuando tenga sus nietos? También van a ser carnavaleros, sus bisnitos, ¿qué se imagina usted? Pues, de hecho, yo siempre les digo que es, que es, este, la herencia que les he dado, siempre les digo y que es el mejor vicio que yo les he heredado. En esta casa siempre les digo que es el mejor vicio que pueden tener el bailar, porque siento que alimenta el alma, el corazón y el cuerpo y así se los he expresado a mis tres hijos. Entonces, digo, aprovechando la oportunidad, pues, igual ella va a ser reina, este, en el carnaval, igual que empiezan desde pequeñitos, ¿no? En el de pollitos, Alondra va a ser la reina igual. Igual, este, nos pidió la participación y ella va a ser reina de los pollitos. Este, ahorita, pues, Rubí reina con ustedes. Y, pues, este, mi hijo, pues, va igual a participar con su hermana, ¿no? Para bailar con ella. Entonces, este, igual el papá dice que va a bailar con ella. Se van a desocupar el baño. Ajá, va a participar igual con la hija, este, va a hacer lo posible por aguantar lo más que pueda. Pero, este, sí, 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 este, me da gusto y prefiero, siempre les he dicho que me gusta verlos bailar. Que eso es, eso es algo en lo que siempre los voy a apoyar, en que baile. Lo que ellos quieran bailar siempre los voy a apoyar, porque es un vicio muy bonito para mí, el bailar. Pues, pasamos ahora con Rubí. ¿Cómo te sientes de que te seleccionaron como la primer reina del carnaval de hombres de San Pablito, Carmel y Lorco? Porque, bueno, entiendo que anteriormente seleccionaban otro tipo de reina, pero en esta ocasión tú vas a ser la primer reina. Sí, pues anteriormente era diferente, pero pues ahorita, la verdad, pues sí, sí, estoy muy nerviosa, la verdad, igual. Pero al mismo tiempo, pues me siento muy contenta, ¿no?, por haber sido yo este, su elegida, ¿no? Entonces, pues por esa parte, pues sí me siento muy contenta, pero igual, pues, tengo nervios, ¿no?, de qué va a pasar. Eventualmente en los siguientes años llegarán más reinas y más reinas, pues ahora sí que tienes la oportunidad de dar un mensaje interesante para las reinas subsiguientes, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué mensaje les darías a esas muchachitas que a lo mejor ahorita tienen 15, 16, 17 años y que en algún momento van a ser reinas? ¿Qué te gustaría transmitirles? Tú que eres una, pues sí, una joven de familia carnavalera. Sí, pues, pues yo les diría que disfruten el proceso, ¿no? Yo ahorita estoy disfrutando tanto los nervios, tanto la emoción, todo, ¿no? Que disfruten el proceso y que lo vivan al máximo, ¿no? Que lo disfruten porque, pues yo digo, no siempre vamos a estar jóvenes, no siempre vamos a poderlo hacer, ¿no? Entonces, hay que disfrutar las cosas cuando vengan y, pues, pues yo digo que a disfrutar al máximo, ¿no? Y, pues, igual como persona, pues, en general a cualquier persona, pues, pues que no se rindan, ¿no? Que pase lo que pase, siempre lleguen al éxito y que luchen por sus sueños, que no se dejen, pues sí, ¿no? Este, ir por otras cosas, porque, pues, hoy como jóvenes, pues ya existen muchísimas cosas, ¿no? Y a veces por querer decir soy joven, quieren deshacer su vida en un minuto y, pues yo la verdad, por eso ahorita lo que yo igual les comentaba a mis papás ahorita con esto del carnaval. ¿Qué? Platícanos un poquito de ti, este, qué estás estudiando, en dónde, cómo vas de calificaciones, si, si, pues, la pregunta es si tus calificaciones te respaldan o no, para tu selección de reina, a ver, vamos con esa primera parte. Ah, bueno, pues, este, tengo 19 años, este, estoy actualmente, este, estudiando en la universidad, estoy en UPN, Universidad Pedagógica Nacional, este, pues, en cuestión de calificaciones, en mi escuela, pues, siempre he sido muy bien, nunca he dado, nunca he dado problema en ese aspecto, siempre mis calificaciones han sido muy buenas, este, pues, siempre he obtenido hasta reconocimientos, todo ese tipo de cosas, entonces, pues, no, nunca ha habido falla conmigo en ese aspecto. Ok, entonces, estás estudiando pedagogía, o sea, es para ser maestra, ¿te qué de...? Pues, me quiero enfocar en preescolar, yo he estado en preescolares y me gusta mucho la semana, la preescolar. Muy bien, ¿cuál sería tu mensaje en esta ocasión, si no lo has pensado, qué te gustaría transmitirle a los que te van a ver como reina, en San Pablito? ¿Qué te gustaría que ellos sepan de ti o de algo que les quieras transmitir? No, pues, yo les diría que, que, pues, hay que disfrutar mucho, ¿no?, el carnaval, es una celebración que solamente hay una vez al año, y, bueno, yo siempre que voy, pues, me divierto mucho, ¿no?, que, pues, hay que ir a disfrutar y con la mejor actitud. Ok, ¿ya tienes tu ajuar, ya están viendo lo del...? ¿Nos pueden platicar un poquito de eso? Pues, así como tal, el ajuar todavía no, pero, este, en unos días yo creo que ya nos ponemos de acuerdo para ir por él. Sí, pues, eso, pues, ya es con un poquito de tiempo, porque son varios días, y, este, pues, sí estamos preparándonos, este, para que, pues, obviamente ella se luzca, y se vea muy padre, Entonces, este, pues, sí estamos pensando, pues, varias cosas como que para nosotras novedosas, entonces, este, pues, andamos viendo apenas todo eso. Digo, falta, pues, todavía un poquito de tiempo y tenemos para verlo, pero sí, sí estamos viendo todos esos detallitos, el carro alegórico, todas esas cosas que sabemos que se ven en el desfile, ¿no?, que son parte de él, y, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, serían varios vestuarios, ¿no?, que son varios días. Pues, si nos permite, le vamos a estar haciendo el seguimiento, como bien dice, falta todavía bastante tiempo, y, pues, por ahora, pues, muchas gracias por habernos recibido en la, en su domicilio, y, bueno, Alondra, no sé si quieres comentar algo de que vas a ser reina de los pollitos. Este, pues, estoy emocionada, y, bueno, tiene lo que dijo mi hermana, pues, buena actitud, y, sí, pues, no falta mucho, y, pues, todavía tenemos tiempo. ¡Gracias!